Compartan con nosotros en este día porque mañana tenemos muchachos en la fiesta de fiestas patrias y tenemos boletos Para Plaza Garibaldi decir que cáigale, véngase con toda la familia y también quiero que aprovechen las ofertas de O'Reilly Auto Park Hay mucho de especial Sí, aquí nos esperamos, 14.37 Winslow Avenue en Melrose Park ¿Sí salió? Les quedó muy bien muchachos, era un cálice, hace nada más, eh Ahí ven otro, órale Saludos a la gente que nos ve a través de Facebook Live, estamos aquí en Melrose Park, cerca, muy cerca de Chicago Véngase para acá, tenemos boletos para fiestas patrias de mañana, ¿listo? 3, 2, 1 Aquí suena la que buena Estamos en vivo desde Melrose Park, 14.37 Winslow Avenue en O.O.O. O'Reilly Tenemos boletos para mañana, fiestas patrias, que nadie trabaja con buena música como Chiqui Rivera Los recoditos y mucho más Manda el recodo también, gente Oye, estamos en vivo aquí, tenemos boletos también para que se vaya con nosotros Hay unos boletos muy exclusivos aquí que le queremos regalar Así es que déjese acá en la greña, en O'Reilly Auto Park de Melrose Park Simón, aquí en el 14.37 Winslow Avenue, ¿aquí estamos? Listo, perfecto Ahora sí, Raza, vamos, vamos a ganar boletos Levante la mano, ¿quién se quiere llevar boletos para el día de mañana? Cristian Nodal, Chiqui Rivera Mira, lo recodimos No se resuelve, doña ¿Qué hubo le hacen? A ver, levante la mano, ¿quién va a participar? Vente tú, compadre, vente tú, vente tú, compadre, ¿quién más? Tú también, chaparro Tú también, vente, 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 vente ¿Quién más, qué más? ¿Cuánto, cuánto necesitas? A ver, asupérate, güey A la madre ¿Qué es todo? Es tu guardaespaldas, te oído, güírate A ver, ¿quién más, quién más va a participar? ¿Quién dijo yo? Boletos para el día de mañana ¿Sí lo dejas? Vente, tráetelo, tráetelo ¿Quién más, qué más? Vente, compadre Vente, ok Muy bien Estos seis valientes El que mejor lo haga El que mejor lo haga Se va a llevar boletos Un par de boletos VIP para el día de mañana, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar backstage Va a haber comida ¿Qué?